Más seguro El profesor no tiene la cabeza en el señal Como el doctor no sale de su casa para sanar Mientras el hueso es como los besos No existe ser mayor Vale, mire, por favor No te pueden ayudar Nadie tiene tiempo de reclamar Solo algo no tiene en el cómodo Solo algo no está bien en el cáncer y todo el mundo Quieren dinero 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 Quieren dinero